¿Alguna vez se han preguntado qué hacer un 14 de febrero? Pues, ¿qué les puedo decir? Yo llevo ya tres meses ahorrando. Yo soy Jacob y les voy a mostrar cómo impresionar al amor de su vida. Lo más importante son los detalles. ¡Oh sí! Cada detalle cuenta, amigos. Hasta me tuve que comprar un drone. Bueno, aquí voy. Ok, plan B. ¿Es en serio? Piensa, piensa. ¡Lo tengo! Espera, espera. Espera un poco. Y listo. Y así es como compras, digo, conquistas al amor de tu vida. ¡No! 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 ¡No!